Bien puesto, bien puesto, bien pegado. Párate y empieza a cenar. Despacio. Perdida. La tía tengo no ser. Quédense bien. Apurate. Ya. Corta. No te vas a tener como un buen mojado. Atentos. Póngalo. Si es arriba, tiene que quedar. Sopla. Ahora ya, quítale la cosa. Te enseñé para acá el chorrito, de un lado. Cuidado. No la muevas, la botella no la muevas. Quita la mano, de arriba. Mira, hoy sí se hizo el humo, ¿viste? Mira, mira, mira. Mirada. Mira. 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 Gracias por ver el video